Hola a todo el mundo de los Equitain, bienvenidos al laboratorio y hoy os traigo una propuesta de Juan José López que nos pide saetas oscuras con escudos contra guardia del mar con escudos y de extra como generales los caballeros voladores, que aquí lo tenemos, heraldos del cuervo, vale, aquí están los heraldos del cuervo y por parte de los altos elfos un lanzavirotes garra de águila también nos pide que el lanzavirotes dispare a los heraldos del cuervo, así que vamos a intentar cumplirlo así que venga, todo al máximo como siempre, menos esto que es la escala de entidad, aunque solo afecta a los héroes y a los comandantes, así que nada, vamos a ver, 6 unidades para cada bando más la del general, tener en cuenta que aunque sean 6 unidades en el laboratorio las unidades son muchísimo más grandes esto seguramente caiga bastante rápido porque le va a llover de flechas que no está escrito aquí, en un pantano además, para empezar para empezar a tirarnos de flechas lo antes posible los lanzavirotes garra de águila vamos a echarlos un poco atrás nos vamos a poner en una formación más cerrada para poder maniobrarlos porque seguro que se mueven mucho y estos por aquí iniciemos batalla, a ver qué tal aquí los tenemos vamos señoritos ah, creía que lo iban a hacer todos a la vez, pero no bueno las aetas tienen menos alcance, empiezan a recibir el fuego de de la guardia al mar no sé dónde están los, ah sí, los bichos estos le he dado al lanzavirotes que dispare aquí empieza el intercambio de fuego oye, les he puesto con escudos esto van sin escudos ah, vale, es que no se les dé vale, sí, 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 lo llevan ya me estábamos quedando, ¿y estos? ¿los lanzavirotes están disparando a ellos? creo que sí no, no estáis disparando a ellos ¿por qué no disparáis? aquí venga Dios, esta está siendo arrasada totalmente ahora sí les está cayendo el fuego el lanzavirotes aquí pone que esté disparándole a los caballos todo el tiempo para que dure más pero si le dispara el lanzavirotes durará menos, ¿no? bueno Dios parece que vienen a por nuestros lanzavirotes efectivamente aunque quedan muy pocos no sé si va a ser suficiente por aquí este flanco han sido arrasados la guardia del mar empezamos salva segunda salva avanzar al bosque venga fuego vamos a disparar que es para hoy vamos a disparar vamos a disparar Aquí han perdido los suyos. Vamos a recolocarnos. Esta por aquí. Buenas imágenes. Vamos, disparar. Una carguita, por lo menos. ¡Huyen de nosotros! ¡Espectacular! Descargamos, se retiran, volvemos a tomar posiciones. ¡Uf! Pero esos lanzavirotes están haciendo mucho, mucho daño. ¡Adiós! ¡Adiós! me gusta el efecto de sonido del lanzagirotes por eso no lo pongo en en el múltiple madre mía la cantidad de virotes cuando estos se ponen a disparar, bien disparado a pesar de estar protegidos por el bosque están siendo arrasados completamente necesitamos apoyo vamos y finalmente estos elfos oscuros les cae la moral y se retiran pero estaban dando mucha mucha caña victoria de los altos elfos creo que sobre todo el lanzagirotes ha sido absolutamente determinante pero lo que es entre las unidades la cosa está bastante igualada ellos hacían muchísimo daño mucho más daño que nosotros al tener esa penetración de armadura pero nosotros teníamos algo más de alcance y de poder destructor gracias al lanzagirotes aquí vemos que el lanzagirotes se ha hecho más de mil bajas y esta unidad de aquí también bastante bien fijaos que en general las bajas de ellos son más tenemos con esta unidad 700 600 está sobre los mil más que las nuestras pero es que el lanzagirotes además en las últimas que quedaba el daño a la moral que hace también pues ha decantado la victoria hacia nosotros así que nada una batalla ha sido bastante espectacular ha estado muy chula al estilo el patriota creo yo y espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente hasta luego hasta luego la próxima